¿Cuántos son los más pequeñajos? Vale, vamos a dar también un mosquetón que vamos a decidir dónde se pone. ¿Vale? Venga, a ver, voy a apagar chicos. Ellos dos son los más pequeñajos, ¿no? Sí. Robert, Pablo. Venga. A ver, ¿no? Ahora te digo ya dónde se pone. Esto es que lo hacemos por si alguno se queda en el camino. ¿Sabes cuántos somos? Allá vamos. Vamos. Ahí está el tonto la cámara. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. y cuando entramos por ahí por el resto de unas listas. Por aquí puedes ir por aquí abajo mejor. Si no lleva estos libros hayan atribuido para esta, ¿vale? ¿Qué haces, Pablo? No vayas al límite ya, ¿sabes? ¿Hay unos pedazos de hormigas? Mirad, mira, 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 no buck. No, creo que hubo un pedazo de hormigas. Qué es la damals, que no se te lo dejó. No, así, no se te lo dejó, no se te lo dejó. No, deje, no se te lo dejó. ¿Hay unos pedazos de hormigas? Yo también te lo dejó. Hay que cuidar que resbala el hielo, y más con las zapas de tu bolsada. Ya, no es broma, es padre. Hay que cuidar, hay que cuidar. que lo estéis haciendo fenómeno chicos y ¿Papel o tijera? Papel, hemos ganado. ¿Papel o tijera? No se la devuelvas tampoco, no se la tiran otra vez para arriba porque cae otra vez. Sí. Ahora sí. Está bien. Nada, nada. La pared es de la piedra, ¿no? 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 La pared es de la piedra... La pared es de la piedra, ¿no? La pared es de la piedra, ¿no? ¡Ay, qué mal rollo da esto! La pared es de la piedra... La pared es de la piedra... La pared es de la piedra, ¿no? La pared es de la piedra... Número 2 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 Número 2